En Piura, el presidente de la Central de Rondas Campesinas de Huancabamba, Alfonso Guayama, se mostró dispuesto a retomar el diálogo con respecto al tema de la problemática minera en su provincia. Mientras que el alcalde de San Ignacio de Cajamarca, Carlos Martínez Solano, pedía el cierre de la minera Río Blanco en Lima, integrantes del Frente de Defensa de la Frontera Norte se reunieron en la sede del gobierno regional de Piura con la finalidad de reabrir la mesa de diálogo para tratar la problemática minera en Huancabamba. Nosotros aquí venimos a reclamar lo justo, como Rondas Campesinas, lo digo aquí yo le vaya, que no estamos en contra del desarrollo como dicen, no somos antemineros como dicen. Nosotros estamos preocupados legalmente por el conflicto social que viene en nuestra provincia de Huancabamba. Estamos tocando todas las puertas del Estado, tanto a nivel nacional como regional, para de una vez por todas ya pues culminar estos conflictos sociales que tanto aquejan nuestra provincia. Los proyectos mineros no estamos en contra, lo que sí estamos en contra pues es que se den en las cuencas de los ríos de Huancabamba, donde perjudican a todos nosotros, no solamente Carmen de la Frontera ni Huancabamba, sino si es que mañana se da la explotación minera en las partes altas del río Huancabamba, en el río Quirós, entonces aquí van a ser los perjudicados, más que nosotros van a ser los del Bajo Piura. Asimismo, se tenía previsto una reunión entre el presidente regional César Trayes Lara, sin embargo los integrantes del Frente de Defensa no fueron recibidos. Ello los obligó a improvisar una sesión en uno de los patios, ya que varios ambientes de la sede regional se encontraban cerrados. La consejera Neda Bell indicó que era necesario escuchar a los dirigentes campesinos, pese a que ella estaba de acuerdo con la explotación minera. Hemos encontrado la sala de consejeros cerrada llave, la persona que tiene la llave no está, el señor Rogelio Loro Secretario no está, el señor presidente, consejero delegado tampoco y tampoco responden al teléfono, más los candados que como ustedes verán ahí está la puerta del auditorio cerrada, candado que nunca está. Yo estoy ahorita escuchando, yo soy de todas maneras siempre pro minería, a favor de la minería. Gracias por ver el video.